Amigas y amigos, desde 1959, los libros de texto gratuito son la llave para que las niñas y los niños de todo México tengan garantizado su derecho a la educación. En estos 64 años, los libros de texto gratuito han sido un puente que ha acercado la literatura universal, las matemáticas, las ciencias y el conocimiento de la historia de las nuevas generaciones. En Aguascalientes, siempre hemos marchado por el camino correcto y esta vez no será la excepción. Nuestro principal objetivo es formar mujeres y hombres en los valores, saberes y conocimientos que nos permitan consolidar una sociedad más humana, más unida y más competitiva para enfrentar los retos y desafíos de un mundo globalizado. Privilegiaremos el camino del diálogo en el cual coincidimos con padres de familia, maestros y autoridades a reconocer como lo más valioso a nuestras niñas, niños y jóvenes. La educación es la base que tienen las personas para alcanzar su plena libertad. Por ello, los aguascalienteses históricamente siempre hemos perseguido y promovido la educación de calidad. Contamos con los mejores docentes de México. Tenemos una sociedad valiente, educada, comprometida, gente buena, que siempre piensa en lo mejor para sus hijos, pero también para su entorno. Por esta razón, anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Mientras tanto, vamos a analizar y generar un gran acuerdo por las niñas y niños de nuestro Estado, con la participación de docentes, padres de familia y autoridades estatales para garantizar la educación que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!